Vos podés creer que el día que a mí se me ocurre sacar la caja de zapatos con esmaltes viejos porque mi idea era restaurar todos los esmaltes de abón que tengo hace 40.000 años quiebra abón se declaró en bancarrota qué sé yo yo ya no entiendo nada la cuestión es que acá tengo una caja con no sé como más de 30 esmaltes y el día que vengo a conseguir un diluyente restaurador de esmaltes se va todo al tacho cuestión vamos a ponerlo a prueba igual porque yo quiero ver si estos esmaltes que tienen en mi colección más de 10 años es más este por ejemplo que es un efecto espejo del año no sé porque era de los primeros efectos espejos que salieron al mercado este esmalte debe tener 50.000 años no sé pero yo creo que 15 17 años seguro entonces qué pasa le queda poco obviamente está medio tieso y yo digo bueno a ver si este diluyente para esmaltes sirve o no sirve a ver si realmente me va a ayudar a recuperar estos esmaltes cuestión tenemos un montón de estos esmaltes de abón de la línea color trend que si se fijan podemos ver que están detonados sus fases se separaron el pigmento está por un lado una cosa por un lado otra cosa por otro de todo tenemos así que quiero ver qué tan eficiente es este diluyente de la marca telma y louis así que vamos a ponerlo a prueba bueno yo separé algunos de los que están en peor estado y se los voy a estar mostrando tenemos wet and wild tejar fresh paint este de marca frantic estos tres son de abón miren por favor lo que es esto como se separaron los colores por dios los huecos que tenemos acá se nota algo fucsia raro este otro también este era fucsia miren esos huecos como está todo separado el material y además tenemos notas naranjas este que se los comenté antes que es súper viejo debe tener unos 15 años otro de color trend LA color y este de la marca ESI que podemos ver por acá como está separado el color así que vamos a ver si podemos lograr algo con esto tengo por acá el diluyente a ver si tiene mmm no 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 tiene modo de uso así que vamos a ver qué es lo que ocurre primero capas habría que mover en qué estado se encuentran una vez que yo intento abrir esto ah bueno esto está muy pegado a ver paren ahí haciendo un poco de fuerza ok ahí está bueno está complicado no sé qué tan buena señal puede ser esto ok cuando lo sacamos no se ve tan mal lo que habría que ver es que obviamente al estar re seco si yo intento aplicarlo nos encontramos con una textura bastante rari entonces lo que voy a pasar a hacer es agregarle un poco de este diluyente a ver cómo sería esto porque el tema es que este diluyente viene con brocha cómo hago para aplicarlo o sea literalmente tengo que esperar a que caiga esto esto no tendría que tener como un gotero porque fíjense lo saco y es la brocha pero es súper líquido no sé no sé cómo cómo podríamos proceder con esto ah ¿saben qué se me ocurrió? tengo estas pipetas que usamos para el monómero capaz que con esto resuelvo pero claro uno se compra esto en su casa y no tiene la pipeta ¿cómo haces? a ver ahí está ¡uh! un montón salió vamos a poner unas gotas acá no sé qué cantidad hay que ponerle tampoco vamos a poner hasta ahí por ahora y probar qué es lo que pasa cierro este porque ya veo que se evapora me lo imagino ahí le puse unas gotas entonces voy a intentar cerrarlo está súper complicado habría que limpiarle todo esto duro que quedó por ahí pero a ver vamos a cerrarlo y ahora momento ASMR tengo que comprarme esa maquinita que hace que gire solo acá abajo sigue como súper amarillo pero acá pareciera como que ya se va integrando no sé si es que le falta más cantidad me gusta ratatatatata ratatatatata ratatatata ratatatatata 2000 años más tarde yo siento que la parte de abajo no se mueve fíjense que sigue súper amarilla No sé si ponerle más O qué A ver, vamos a ponerle un poco más Parece que tuviera algo suelto ¿Será que es de los que tienen la canica? Me parece que sí, ¿eh? Vieron que hay algunos esmaltes tradicionales que vienen con una canica abajo Una bolita para que toda la suciedad que pueda ver Que entre y contamine Justamente quede ahí en el fondo Pero... ¿Por qué hace ruido? ¡Ay! Ahora puedo Recién ahora estoy viendo No sé si se va a apreciar en cámara Pero recién ahora estoy viendo que Un poco se está yendo lo amarillo Se está viendo más rosa ¿Saben qué voy a hacer? Mientras pruebo con otro Lo voy a dejar así boca abajo A ver si ayuda de algo Vamos a probar con este Que está súper separado Es tremendo Cierro y... Bueno, en este estoy viendo resultados más rápido Pero en la parte de abajo también le cuesta bastante No sé si se ve por el tema de las letras No sé si se ve por el tema de las letras Pero en la parte de arriba Bastante se ha movido Se ve bastante más uniforme Pero sí, me parece que También vamos a dejarlo boca abajo Con este me llama mucho la atención Hacer el experimento Porque yo ya sé que está súper seco Porque lo he usado muchísimo Entonces Vamos a ver ¿Ven que está como grumoso? Se puede ver en el... Acá Se puede ver que está súper grumoso Así que en este Me encantaría ver el resultado A ver si podemos recuperar Al menos una parte de lo que le queda Uy No No me diga Ya se rompió Se rompió la tapa Miren Se quebró esta parte de adentro Uy Era muy barato Vamos a usarlo por acá Ok No sé cuánto voy a necesitar Pero A este creo que vamos a ponerle bastante Porque si se fijan El cuello ya del esmalte Está súper seco Así que en este Creo que sí vamos a ver Un resultado A ver si funciona o no Va a ser determinante Con este esmalte Todo esto del cuello Está todo súper duro Ok Ahí lo puse Y vamos a hacer que se mueva Ok yo creo que esto no estaría funcionando porque miren esto la parte de abajo está completamente uniforme pero en esta parte de acá que sería la de arriba no se cubrió con esto eso quiere decir que esto no está bajando así que yo no sé si esto realmente funciona tenía mucha ilusión de poder recuperar estos esmaltes en esta parte sí pero ven que en estos costados no de nuevo voy a dejarlo boca abajo y vamos a ver qué pasa ahora quiero probar con este que es un tono que me encanta porque es como un efecto a ver si se los puedo mostrar miren es un efecto como unicornio pero en esmalte tradicional y se veía de esta manera yo sé que no se nota mucho sobre la unidad natural pero le daba como un toque a cualquier tono que pongas debajo entonces como está bastante separadito quiero ponerle un poco de esto a ver si se reactiva y lo podemos seguir usando ok ya voy uy este sí eh este sí que quedó súper bien a ver qué pasaría si esmaltamos con este en primero que funciona sí ahora sí fíjense que más allá de que no tengo base y que mi unión no está muy bien nivelada quedó súper uniforme y lo que me pasaba con estos que están resecos es que cuando vos los aplicás te quedan todas las marcas todos los rayones entonces recuperamos uno al menos a ver qué pasa con este que tiene como 15 años ok no se ve tan mal como podría estarlo en el cuello sí vemos que está súper reseco pero a ver si yo lo aplico ok bueno este era el efecto espejo cuando yo era adolescente ok bien no está tan mal no sé si le hace falta en realidad creo que este esmalte tiene 35.000 años y sigue funcionando perfectamente vamos con este que es un horror es tremendo lo que se ve en este esmalte así que uff ya me costó abrirlo uy sí miren esto miren ya el palito como tiene como cositas de distintos colores y hay todos pedacitos de esmalte reseco alrededor ok a ver este a ver este a ver si obtenemos resultados con este esto no 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 esto parece irrecuperable no veo ni medio resultado con este miren esto como se han separado los colores y además de los colores no sé si llegan a ver los huecos que tiene tremendo bueno voy a dejarlo boca abajo un rato a ver que es lo que pasa bueno ya pasó un buen rato de que estos los dejé boca abajo y podemos ver que el de Wet n Wild ya no se ve tan amarillo un poco acá puede ser pero se ve mucho mejor de hecho se ve que fluye el esmalte dentro no sé si en cámara se va a llegar a apreciar pero así se nota que fluye a ver que pasa con esto bueno este evidentemente el de abón no lo pudimos restaurar por lo menos por ahora va a haber que ver si lo mezclo un poco más a ver que onda mmm no yo creo que esto no no se sigue viendo tremendamente feo miren es como que el diluyente no pudo ven esa gota que se mueve no ha podido meterse en las entrañas de este esmalte para acomodarlo no sucedió cuestión después tenemos este otro que si bien parecía como que sí noto lo mismo no como que el diluyente no no pudo no pudo porque al moverlo así rápido noto que la gota del diluyente va y viene va y viene entonces no sé habría que ver qué es lo que pasa cuando intento probar bueno por lo menos en lo que es la botellita digo el palito se ve un poco mejor pero el esmalte en sí yo creo que le falta mezclar para que esté óptimo le falta mezclado me parece y ahí en una de esas puede ser que funcione ahora cuál otro le habíamos puesto a este al de si a ver en este sigo notando lo mismo que antes la verdad fíjense que la parte esta como que no se mueve el producto debe estar tan seca esta parte que no no llega el producto a bajar lo notan bien voy a agregarle un poquito más de el diluyente a los demás y luego les cuento por historias gracias por haber llegado hasta acá nos vemos en el próximo video chau